El aeropuerto internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima, dos extranjeros han pretendido ingresar al país con joyas valorizadas en más de 160 mil soles. La policía está con las investigaciones para descartar si es que integran una red de tráfico de joyas. ¿Qué material es? Es oro y plata bañada. Con más de medio kilo de joyas de oro y plata ocultas en sus prendas de vestir, dos extranjeros pretendían ingresar al territorio peruano. Las personas fueron detenidas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima en horas de la mañana de este lunes. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, las joyas están valorizadas en 160 mil soles. La detención ocurrió luego de que los extranjeros fueron sometidos a un escaneo corporal. El método de ocultar la mercancía levantó sospechas a los agentes. Los pasajeros de nacionalidad panameña se encuentran detenidos preliminarmente. La Policía Nacional investiga si pertenecerían a una red de tráfico de joyas. Según la SUNAT, para recuperar las mercancías no declaradas, se debe pagar una multa del 50% de su valor en aduana.